Y venía solo, puse un CD de un hermano de Badajoz, que canta muy bien, que estuvo aquí, iba escuchándole y empecé a orar a Dios. Orando a Dios, cuando yo venía de camino, le dije a Dios acordándome de un mensaje que yo había practicado aquí, acordándome de un mensaje, le dije yo a Dios, orando, yo orando, yo orando, acordándome de ese mensaje, le dije a Dios, quisiera ser de aquellos que oyen susurros. Yo decía en aquella palabra que para oír susurros hay que estar muy cerca. Cuando yo leía en la Biblia diciendo que Abisahí con un lanza mató a 300 enemigos, fue hecho el jefe del cuerpo especial de los valientes de David, fue uno de los más renombrados, pero cuando usted sigue leyendo dice, mas no igualó a los tres primeros. Luego dice un hombre grande en proezas, Benahía, mató a los príncipes de Moab, mató a un león nevando, y a un gigante que venía armado hacia él, y él simplemente con un palo le arrebata la lanza y acabó con aquel gigante. Y dice la Biblia, fue de los más renombrados, pero sigue leyendo y dice, mas no igualó a los tres primeros. Claro, a mí me sorprendía mucho leer esto en la Biblia. Yo pensaba que para mí era más matar 300 enemigos que traer agua para un rey. Yo no podía entenderlo bien. Y un día orando a Dios le dije, no lo entiendo. Creo que es más matar enemigos que traer agua a un rey. Pero cuando yo venía de camino, hermanos, base a este mensaje que yo predicaba, le dije a Dios, quisiera ser de aquellos que oyen susurros. Entonces entendí cosas que hasta ese día yo no lo había entendido así, y yo recibía que para oír susurros del rey había que estar muy cerca, muy cerca. Si alguien dice un susurro al oído a alguien, yo desde aquí no lo oiría, pero si alguien está al lado, posiblemente lo oiga. Por eso, para oír susurros, había que estar tan cerca del rey que no oyeron una orden, no oyeron un mandato, simplemente un susurro. Y claro, cuando yo entendía que para oír susurros, el Señor ya me dijo por la palabra, vive cerca, porque viviendo cerca puede ser que oiga susurros. Amén. 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 Y entonces pasa ese mensaje, yo oraba a Dios y de repente yo recibía esto y hablando Dios a mi corazón, como nosotros entendemos cuando decimos Dios nos habla, ¿verdad? Entendiendo por la palabra que a mi corazón el Señor me decía, bien, si quieres oír susurros, vive cerca. Y la pregunta era esta, cuando oigas mis susurros, ¿qué vas a hacer? ¿Tú quieres oírnos? Y dije, quiero. Amén. Pero cuando los oigas, ¿qué vas a hacer cuando oigas mi susurro? El susurro era este, dijo David con vemencia. ¿Quién me da de agua del pozo de Belén? Pero especifica, no de cualquier pozo, no, no, del que está en la puerta de Belén. Quiero agua del pozo de Belén, pero del que está en la puerta. Especificó el lugar, el agua, el sitio que él quería. Y cuando dijo aquel deseo tan profundo, hermanos, había allí tres valientes, que cuando lo oyeron, cuando oyeron aquel susurro, de aquel deseo tan profundo de su rey, hermanos, yo si soy uno de ellos y voy a ir, yo le digo, David, que te he oído, que te he oído decir con vemencia que quieres agua, y aquí estoy yo para traerla. Yo lo había dicho, pero estos lo oyeron y no abrieron la boca. No dijeron nada, David, vamos a ir, porque seguro que dice que va a ir, seguro que David no les deja. Por la presión que luego él habla, seguro que no los había dejado. Fueron en silencio, con los mayores riesgos. Eran capaces de poner la vida, porque poner la vida por una orden, puede ser posible. Ni siquiera dijo el rey, hay algún voluntario que vaya. Y a veces hay algún voluntario que va con todo riesgo. Pero en esta ocasión, ni órdenes, ni siquiera pidió un voluntario. Solo fue un susurro que salió de sus labios. ¡Aleluya! ¡Qué clase de amor! ¡Cómo le amaban a su rey! Que por amor a su rey eran capaces de perder la vida. ¡Sí, señor! ¡Gloria a Dios! Había que amarle. No sabían ellos que lo que iban a hacer iba a trascender tanto. Porque no hay nada que más trascienda que lo que haga realmente por puro amor. ¡Amén! Lo que usted haga por puro amor eso va a trascender. Totalmente. Porque no lo hacían buscando nada a cambio. Era puro amor. Amén, amén. Y fueron en silencio, hermano. No dijeron al rey ni una sola palabra, ¿eh? Te hemos oído y vamos a ir con todos riesgos. Hay momentos, hermanos que hay que hacer cosas sin abrir la boca. ¡Sí! Hay a veces que hay que hacer cosas que no puedes ni contar con nadie. Amén, amén. Porque seguro diría el rey ni vos acorda. Y hay cosas y me acordaba el otro día recordando este pasaje que cuando el hermano Antonio Canas de León me llamaba para allí me dijo nos haces falta aquí yo le dije bueno, voy a orar a Dios. Porque cuando me puso a orar a Dios me acordé de un pasaje que cuando Jonathan y su paje de armas nos dice que había una guarnición de filisteos el lugar era costoso era un lugar rocoso era un lugar con acantilados era que yo decía que un día que leyendo en un comentario decía seguro que si Jonathan pregunta a un estratega de guerra diría el estratega de guerra misión imposible. Esta misión que quieres hacer Jonathan es imposible de realizar. Pero claro Jonathan oró a Dios y dijo Dios salve igual con muchos que con pocos pero hermanos no dijo la oración esta frase y se lanza hay que saber si Dios está a favor o no está. Amén. Vamos a ganar sí pero si Dios está a favor y tenemos que enterarnos cuando vayamos a hacer lo que sea si Dios está a nuestro favor. Amén. Y oró para saber si estaba a favor y claro el estratega de guerra diría misión imposible pero él oró a Dios y saben hermanos allí no vino un profeta diciéndole sube ni siquiera apareció un ángel puso a Dios en la boca de sus enemigos y supo tener un oído tan sensible hermano que cuando el enemigo dice sube él dice Jehová me los ha entregado si dice esperar allí hasta que vayamos vayamos de retirada que Jehová nos los entrega claro hermanos el estratega de guerra diría misión imposible pero Dios dijo sube si hoy el estratega de guerra no va pero oyó a Dios claro amén oyó a Dios y yo dije sube y dice la Biblia y subió crepando con las manos y los pies era la voluntad de Dios pero había que poner uñas y dientes claro había que poner manos y pies era la voluntad pero había que poner toda la entrega toda la carne en el asador pero ahí estaba la voluntad de Dios amén y Dios les dio la victoria amén gloria a Dios que bueno es saber oír a Dios y conocerle amén conocerle hermanos no te sepasen los meses y los años viviendo entre delirio preocúpate por conocerle a Dios amén conocerle y oírle amén y claro una experiencia sencilla por poner algo cuando el hermano me dijo nos hace falta que llore y oír su voz sube y hay momentos que hay que poner pies y manos subió trepando te amo y hay cosas que hay que treparlas que se van que se escapan y no las pierdes hay momentos que incapacitan claro que sí por supuesto y recuerdo hermanos que no le conté yo a nadie que iba por un motivo porque yo sabía si yo contaba lo que tenía que hacer todo el mundo me iba a desanimar y recuerdo que cuando iba para la presentación a León y venía el hermano Denis me dijo tengo algo que decirte que no me ha hecho bien no has contado conmigo para ir a León y le dije lo sé no te lo conté porque si te lo cuento no me dejas venir y le dije mira tengo que venir todas las semanas a que la Juani haga un crucillo tengo que hacer trescientos setenta y trescientos setenta todas las semanas que aunque gastarme unos cuatrocientos euros al mes me van a dar setecientos va a ser un desgaste tremendo pero yo he oído a Dios y le hice una pregunta hermano Denis si te lo cuento me dejas venir y él dice no porque es misión imposible no hay quien en Juan que este desastre pero está bien hermanos cuando realmente hagamos algo por Dios yo estoy solamente nueve meses y digo que llevo lo he hecho dos veces aleluya me lo han arreglado y vengo una vez al mes y hoy me han dicho que hasta aquí cuatro meses no vuelva gloria a Dios está ahí Dios hermanos como Dios esté a nuestro favor Dios hace todo hermanos entonces la pregunta era esta ¿qué vamos a hacer cuando oigamos su susurro? hubo que poner todos los riesgos hermanos no es fácil oír susurro no fue una orden ni un voluntario no, no, no estos eran de una élite superior hermanos y me han enamorado de qué élite eran no eran de los que obedecen órdenes eran de otra élite superior qué gente hermanos qué amor por eso dice la Biblia hermanos que Jacob trabajó por Raquel catorce años y le parecieron pocos porque la amaba por eso que cuando se hacen las cosas por amor hermanos pero quiero pararme primero en esta frase y luego continuamos ¿qué vamos a hacer cuando oigamos su susurro? tienen riesgos los susurros de Dios tienen riesgos de tal manera que hubo muchos riesgos que dice David ¡ay! este agua es aprecio de sangre y claro a veces Dios David no lo mandó a nadie simplemente salió de sus labios pero alguien le cantó alguien le oyó y estaba recordando yo hermanos en el libro de Malaquías que para mí es un libro que me lo habéis escuchado muchas veces dice la Biblia que empieza diciendo el pasaje Jehová amonesta y reprende a los sacerdotes Dios empieza por donde hay que empezar Dios empieza por la cabeza yo tengo miedo siempre de llegar a ellos hago lo que sea por tardar en llegar pero pero él va de frente amonesta a los sacerdotes diciéndoles habéis consentido pasar el ciego el cojo y el enfermo y tanto habéis permitido pasar tanto habéis permitido que ahora todo el mundo está ofreciendo animales baratos sentid olor cuando Dios amonesta a los sacerdotes diciéndoles habéis consentido habéis dejado pasar lo ciego lo cojo y lo enfermo y alguno hasta lo roba y lo dejáis pasar como que no ocurre nada ¿os atreverís a llevar a un animal cojo enfermo a un rey o un príncipe? ¿tendríais algún halago por traer un animal cojeando? y a mí que soy el gran rey ¿me estáis trayendo animales baratos de bajo costo? Dios mío lo habéis consentido y sale ahí un susurro de Dios hermanos en Biblia el día el sant de mal lo aclara dice Dios ahí cuando ve que han consentido tanto bueno a este le pasa esto nada que cante a este le pasa esto que haga aquello y pasaban y pasaban y pasaban y Dios ya siente dolor por lo que está bien amonesta a los sacerdotes y ahora sale una exclamación de Dios que cuando yo la oía lloré dice en esa Biblia Dios oh si encontrare a uno entre ustedes que cerrare la puerta y se negara a recibir esta clase de sacrificio no es una orden de Dios ni Dios está diciendo para un voluntario ni siquiera eso Dios Dios está diciendo oh si encontraré a uno que me oyera porque huirme hoy este oh profundo tendría riesgos pero pero habrá alguien que tenga riesgos por mis surros habrá alguien que tenga riesgos por lo que yo quiero y demando y ese día dice Dios oh si encontrare a uno entre ustedes que se pusiera en la puerta y la cerrar diciendo Dios ¡eh! que alguien diga basta que alguien pare esto que esto no es vida cristiana que no estamos viviendo en verdadero en el tiempo estamos viviendo un evangelio muy barato estamos viviendo la vida cristiana más rebajada que puede haber a los milímetros por eso cuando vi a ese tío diciendo oh el humón de Dios no era más profundo que el de David que me de la agua del puz de Belén el hoy de Dios era por su obra Dios siente el dolor por su obra diciendo oh ¿qué es esto? y pagó el precio más caro que se pueda pagar no he sido comprados ni con dor ni con plata sino con la sangre preciosa de Jesucristo ha pagado él el mayor precio él no escatimó ni a su propio hijo ni nosotros escatimando a la hora de darle cojo ciego enfermo robado no me extraña que Dios pese en su suspiro oh si yo encontraré a alguien que se ponga en la puerta y la cierre y se niega a recibir esta clase de sacrificios que alguien diga basta que alguien pare esto era un deseo profundo de Dios todo seguía seguían cantando y seguían ofreciendo pero dijo Dios donde vais así que alguien cierre la puerta y hermanos hasta que no vino Cristo fue el único que se metió al templo se hizo un azote de cuerdas y volcó mesas de losquillas y echó a los que vendían y a los que compraban lo dice bueno a los que venden tira a los que están haciendo aquí negocio pero los que compran no que es para sacrificio y Dios dijo mi casa es llamada casa de oración y no casa de sacrificio se puso en la puerta y dijo no permitía a nadie que pasase por el templo de Chirapuno basta hasta aquí ojalá hoy algunos pillemos ese susurro de Dios hermanos y le puedas oír hoy que con la vida que llevas o llevo no vamos bien con la vida de tu evangelio con la vida de tu compromiso con Ochar hazte la pregunta vamos bien o si encontraré a alguien ojalá lo oiga y se rebele contra lo malo oír susurros tiene riesgos le contaba yo hace poco al chinero que estaba oyendo la radio y estaba escuchando a un hombre que le estaba diciendo adiós señor quiero ser útil cuenta conmigo donde tú quieras donde nadie vaya cuenta conmigo para ir y dijo él cuidado con lo que oras que te oye Dios cuidado con lo que oras que Dios te oye y Dios le habló y le dijo quiero que vayas a tal país a llevar Biblias y dijo este hombre a ese país no porque coger un hombre con una Biblia vale 7 o 8 años de cárcel pero Dios empezó a hablarle tan claro tan nítido que dijo vale las voy a llevar pero voy a llevar 15 dijo él me las voy a llevar en el cuerpo me las voy a cintar y llevo en un traje muy grande a ver si puedo pasar con 15 Biblias y Dios le dijo 15 no 300 y como voy a pasar con 300 y dice él hermanos que cogió 7 maletas llenas de Biblias 7 Biblias 7 maletas y cuando llegó allí a ese país el guardia se quedó mirando y usted solo trae 7 maletas ¿a cuánto tiempo viene? ¿qué trae usted las maletas? y él dijo traigo libros saca usted todos los libros encima de esa mesa y decía el hombre contando el testimonio ¿se imaginan? ver 300 Biblias encima de aquellas mesas era tremendo y el guardia llegó y dijo ¿de qué tratan estos libros? y él le dijo abro tu libro y mírelo y desde por una Biblia nos echan 7 años imagínate por 300 pero cuando el guardia tocó para coger una Biblia le dio la corriente madre mía el guardia se asustó dice leyó más el guardia se asustó y dice el hombre y yo más porque cuando el hombre le dio la corriente le dijo rápido recoge esto y láctece de aquí me hizo pensar en Dios a lo grande porque a veces estamos viviendo un evangelio muy pequeño viviendo Dios pero él dijo me hizo pensar en Dios a lo grande y empecemos a llevar mil vidas a ese país fui yo empecé yo solo pero conseguí llevar hasta 78 personas y ahora mirar que ofrecía yo a la gente el viaje con la instancia y de vuelta vale cada uno 3 mil dólares a nadie le pagábamos una peseta la gente juntaba los 3 mil dólares garantías y cuando volvéis cadena perpetua y 78 personas se pagaban el pasaje con solamente un mensaje quizás hay cadena perpetua pero hermanos como hay gente que todavía sabe oírle a Dios tiene riesgo pero a pesar de todos aquí habemos algunos que queremos oírle amén trajo el agua hermanos no quiero ser muy largo trajo el agua y cuando trajo el agua David dejó un grito esto que habéis hecho yo no lo merezco a mí me queda grande que estos riesgos que esto que habéis hecho que quede para Dios me emocionó verle claro que sí como supo valorar lo que hay que valorar hay gente que no sabe valorar ya puede ver lo que había no entiende no percibe pero la dice hay lo que habéis hecho que no me merezco que yo no puedo beberme esta agua que no es agua que esto es sangre que no puedo bebérmela que esto sea que esto sea para Dios que esto sea que esto sea para Dios que lo que habéis hecho porque esto es terrible y cuando allí queridos hermanos lo derrama yo no sé si quizás no lo sé si hubo alguien allí que dijo oh que obra como le ama porque eso era puro amor había reúntado a su hermano aquello valía lo mínimo tres cientos de años era mucho dinero pero fue puro amor derramó aquel perfume y rompió el frasco de alabastro como diciéndole te doy hasta la última gota me entrego sin reserva hasta lo último no sé si había alguien allí que diría que bien como le llamaba wow que obra pero yo creo que estaba Yejudas al lado y pronto rebaja pronto menosprecia y dice que no que no pa' tanto que más bien esto es un derroche es toda lástima haber hecho esto mejor haberlo vendido y no tenerlo al pobre ¿eh? ¿saben hermanos? quizás aquella persona que valoró la cosa cuando le habló Judas le cambió el pensamiento pues oye pues es verdad tiene razón mira no había caído dice Judas hermanos claro menospreciando rebajando a otra ganaba a él rebajando a alguien menospreciando a alguien él ganaba porque era ladrón y sustraía de la bolsa hay gente que rebajando a otras y menospreciando les gana a él para ganar él tiene que estar siempre rebajando a otros y menospreciando a otros cuando hables bien de alguien alguien y se te rebaja si puedes echar a correr porque algunos hermanos como Jonathan perdón como Orsalón venía la gente a entrar por allí y estaba lo del camino y los besaba y los abrazaba y por pronto menospreciaba no oye empezó a rebajarles y no hay quien vos oiga no hay quien vos haga justicia ver rebajando a otros y menospreciando a otros él quería ganar pero dice la Biblia que robó el corazón de Israel no ganó robó porque también era un ladrón no lo hacía de corazón era menospreciando a otros rebajando a otros quería ganar él pero así no ganan roban son ladrones menosprecian a otros para ganar ellos y robó el corazón de Israel simplemente quiero deciros hermanos que estos hombres a mí me han emocionado porque estaban por encima de las cosas establecidas hay gente hermanos que viene al culto cuando a veces ponemos órdenes y nos enfadamos y hay que enfadarse para que la gente venga al culto Dios mío donde llegamos y hay que enfadarse y poner orden que hay que aparecer y pegar cuatro gritos y por el orden que ha marcado hay que venir pero otros están por encima de las órdenes bueno bueno hay gente hermanos como cuando vos hermanos que dejando respigar cumplía con la ley no le pidía más deja respigar huérvanos promesión vida pero él estaba por encima de eso dejaba caer hermano hay que vivir con lo justo con lo establecido con las órdenes pero hay algunos que esto es parte de su vida el evangelio se ha hecho parte de su vida no queremos ser de los órdenes queremos oír su susurro esta gente era de otra élite eran de más arriba eran de otra altura que no tengan que estar siempre obligándonos y presidiéndonos queremos cambiar no queremos que nadie nos obligue el evangelio se ha hecho parte de nuestra vida así que quiero animarte hoy con esta palabra vive cerca conócele óñele y no vivas con más órdenes vive por encima de esto queremos ser de los que oyen susurros un aplauso para Dios